Bueno, ya estamos aquí de regreso y ahora está con nosotros Mari Carmen Soria. Usted la recuerda, es la vocera de los defraudados de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo. Problema que sigue, Mari Carmen, platicaremos de eso un poco. Sí, así es. Pero también ahora asumiste la candidatura del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, que además es el lugar donde la problemática está más complicada del tema de la Caja Progresa. Vamos por partes. Primero, platícame un poco cómo van los avances de la atención al problema que está en manos ya de autoridades federales y estatales. De la Caja Progresa. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por darme este espacio. Efectivamente, lo último que manifestamos es que los funcionarios del gobierno se iban a reunir con nosotros cada 15 días para estarnos informando de los avances de la auditoría, que es el paso previo al pago. Hemos llevado hasta ahorita cuatro reuniones y en la pasada reunión nos dijeron que ya la auditoría había avanzado hasta el 2013, o sea, ya habían revisado del 2000 al 2013. Falta el 2014, hacer una cosa que los auditorios le llaman un recálculo, sacar la lista de lo que se les debe a los socios, a los deudores. La suspensión de actividades fue en 2014. Sí, fue en 2014. Entonces ya debe ser muy poco lo que tengan que revisar y esperemos que la auditoría termine efectivamente en tiempo y forma en los últimos días de mayo para pasar a la firma y al convenio de FIPAGO y que se nos pague. Hasta ahorita vamos en ese entendido. O sea, está caminando el proceso. Está caminando en el área del pago. Bueno, en lo que nos preocupa, porque en una de las reuniones el licenciado Mario Alberto García comentó y dijo así. Es el funcionario de la Secretaría de Finanzas que está a cargo de la representación del gobierno estatal. Así es, ante FIPAGO. Y él comentó que se les iba a pagar a todos los deudores que así lo solicitaran, denunciaran o no denunciaran. Cosa que a mí se me hizo muy delicado. Escribí a FIPAGO y en FIPAGO me vuelven a contestar por escrito que todo aquel que opte por FIPAGO tendrá que cumplir con los requisitos de ley, que es la denuncia. Entonces yo le dije al licenciado Mario Alberto, ¿eso lo dice usted o el gobernador? Porque si el gobernador a través de usted está diciendo que se les va a pagar a todos denuncian o no denuncian, aunque lo especifica en la ley, es como decir... Es como si el propio gobierno promoviera el no denunciar los delitos. O si alguien robó 10 carros, pues con 2 que denuncien. O si alguien violó, no sé, 10 veces, pues con 5 que denuncien. Me parece grave. ¿Qué opina FIPAGO de esta posición del gobierno del Estado? FIPAGO nos vuelve a reiterar que el proceso de todo aquel que quiera, todo, así lo dice, todo aquel que opte por FIPAGO tendrá que cumplir con los requisitos de ley. Además de que si en algún momento en la auditoría sale que, por ejemplo, Maricarmen Zoya le deben 20 mil pesos y Maricarmen Zoya presenta un pagar de 100 mil, es por eso que se toma en cuenta lo que se denuncia penalmente para poder decir aquí hubo un fraude. Yo tengo un pagar de 100 mil y me ponen 20 mil. Entonces se toma en cuenta lo que se pone en la denuncia penal. Así es que el día de mañana, si hay discrepancias o algo, pues yo voy a ir responsable al gobierno de motivar o de promover o de tratar de aminorar las denuncias penales. Bueno, y entramos en el tema de la campaña política. El Partido del Trabajo la busca usted porque sin duda se ha convertido en una gente con una presencia y un liderazgo ahí en Dolores Hidalgo. ¿No afecta esto a la lucha de los acreedores o los defraudados de la Caja Progresa, el hecho de que usted participa en política con un partido? Porque bueno, imagino que habrá ahí panistas, periodistas, perredistas, etcétera. Nada más termino de hacer un comentario. Fíjate que hablamos con el Ministerio Público, le dijimos, es la única administración de una caja que no está en la cárcel. Y nos contestó y nos dijo que ellos habían hablado con ella y que ella manifestó que no tenía intenciones de huir. Entonces, por lo tanto, no han metido ninguna medida precautoria. Entonces, bueno, me parece ser que el gobierno sigue muy de la mano y con mucha displecencia ante esta administración que defraudó. Pasando al asunto de la candidatura. Yo siempre lo dije, creo que en tu programa fue cuando me lo dije. Maricarmen Zoya nunca debió haber estado aquí ni como líder de los, ni vocera, ni representante de los socios defraudados. Todo este asunto me fue, durante todos estos meses de lucha de la caja y que encontré tanta ineficiencia, indiferencia, complicidades y corrupción. Entonces, me di cuenta y lo hablé con mis socios. Estoy aquí muy tranquila, muy contenta y no creo que afecte a los socios porque esta fue una decisión tomada en una asamblea. Yo les pregunté a ellos que el Partido del Trabajo nos estaba proponiendo que yo fuera candidata, que el Partido del Trabajo a través de sus diputados federales se habían sacado un punto de acuerdo para apoyarnos, hacer un exhorto al gobierno del Estado de Guanajuato para que nos pagaran, y que no había habido ningún diputado local, y cuando digo local digo todo el Estado, ya ni te digo de los tres que hay en Dolores Hidalgo, y uno de ellos ahorita de candidato también, por cierto. Nadie nos había apoyado. Entonces, nos dimos cuenta que sí hace falta personas con más sensibilidad y con conocimiento de cómo arreglar las cosas en la política. Y que me parece que es una causa natural de un movimiento social llegar al ámbito político, pero lo vuelvo a repetir, esto fue una decisión tomada en asamblea con el apoyo de todos, unánime de todos mis socios. Se platicó, no una, sino en dos o tres ocasiones, y dijeron, Madi Carmen, adelante. No puede ser que la ayuda de la gente sea mal visto. No puede ser que el perfil para ser candidato a presidente de Luis Acuado o diputado federal sea el de una gente que tuvo un cargo anterior y no hizo nada, o que tiene antecedentes de corrupción, o en que en sus negocios privados tiene un desorden o irregularidades. Si tú tienes un perfil bueno, nos has ayudado, y tienes los conocimientos y estás preparada, ¿por qué tú no te puedes lanzar en el uso de tus derechos políticos a candidata? Y con el respaldo de todos nosotros. Bueno, ¿y cómo le va como candidata? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo beneficia esto a otras luchas en Dolores Hidalgo? Bien, fíjate que bien, porque no traigo una campaña a usted entonces, una campaña muy a usted, muy a pie, de casa por casa, comercio por comercio, colonia por colonia. La gente está entendiendo muy bien que ellos no valen por una cachucha o una playera, que hay que hacer propuestas, que hay que acercarse a la gente, que hay que conocerlos. Y tan me conocen, incluso mucha gente me ha dicho, yo voy a estar con usted, Maí Carmen, pero otros partidos nos están amenazando, nos están diciendo, pero el día del voto yo voy a estar con usted. Y el hecho de que yo haya ayudado a esta gente de la Caja Progresa, me ha acercado a otros grupos que me han buscado. El pasado 7 de mayo, en una reunión con la gente que hace cultura y arte en Dolores Hidalgo, estábamos cinco candidatos y nos interrumpieron unos 10 o 15 jóvenes con sus papás, porque andaban buscando a la candidata del Partido Verde. El caso que ya tratamos aquí, en la Universidad de Dolores Hidalgo. Y entonces ellos dijeron, bueno, no la encontramos, pero ustedes que están aquí, ¿en qué nos pueden ayudar? Yo levanté la mano y les dije, claro que los puedo ayudar, tengo la preparación, tengo los conocimientos. Yo fui asesor del licenciado Alejandro Encinas en la Ciudad de México. Ayudé también en todo esto que fue el programa de hacer la Universidad de la Ciudad de México. Tengo contactos con Salvador Martínez de la Roca, que fue secretario de Educación en la Ciudad de México. Y el día de antier ya les pude ofrecer a los muchachos tres opciones de titularse a través de diversas universidades en la Ciudad de México. Obviamente, esto va a depender de qué tanto quiera apoyar la Universidad de Dolores Hidalgo. Porque si la Universidad de Dolores Hidalgo no suelta el historial académico o no lo suelta completo, entonces los muchachos se vean afectados. ¿No podrían hacer los rehenes de esta situación? ¿Sería muy delicado? Sería delicado, pero yo confío en que ya que les estamos dando la alternativa, que yo ya ofrecí estas alternativas, solamente ellos dejen de causar esta problemática y que puedan ser sensibles y que dejen que los muchachos se titulen por otra vía si es que ellos no se las ofrecen. Acá con nosotros les ofrecemos como en cinco meses. Muchas luchas sociales en Dolores. ¿Y de lo que está pasando? Mira, lamentablemente estoy descubriendo que hay un 60.% de analfabetismo. ¿Qué quiere decir? Que el 60% no ha terminado la primaria. ¿De la población adulta? De la población adulta. El 18% no sabe leer y el 5% no va a la escuela de la población infantil. ¿Latos que no tenías antes de entrar a esta campaña? No. ¿Superan al promedio de Guanajuato? Sí, totalmente. Y a la nacional. Y a la nacional. Pero cuando tú no sabes leer, cuando tú no tienes conocimientos, y aún así teniéndolos, luego hay cada vivo que te baila, la gente es más vulnerable, es fácil de extorsionar, es fácil de amenazar, es fácil de engañar. Ahorita en la campaña me dicen, no, no, es que si yo la veo con usted o me ponen una manta o algo, me van a quitar mis programas sociales. Es que a mi hijo le van a quitar su prospera o su beca, etc. Es que, y tiene razón, porque la gente luego es muy como fanática, y entonces en las comunidades, uno entra y sale como candidato, o incluso uno entra y sale como presidente municipal. Pero la gente que se queda en la comunidad, y yo lo he vivido con Caja Progresa, es, ay, tú andabas con aquel, déjale, déjale, perdiste. Como si eso fuera un chiste, como si eso fuera algo de perdedores y ganadores. No se dan cuenta que ahí nadie pierde y nadie gana. Todos tienen que unirse en su comunidad y trabajar y exigirle al que llegue. Y alguien reparte las despensas y alguien reparte las becas o los programas. Exacto, entonces, ay, tú estás ahí ademenso con aquel y mira acá mis despensas, ¿no? Entonces, yo le estoy diciendo a la gente, tomen las despensas, tomen lo que les den pedo. Pero entonces, el deterioro del tejido social también es promovido por una mala aplicación de programas sociales. Totalmente, totalmente. Con sesgo partidista. No, a mí me duele mucho que llevo a una comunidad y lo primero que se me acercan son los niños y me dicen, una pulsera, una playa, una pelota. No traigo. Entonces, no vas a votar por usted. Mijo, pero tú no votas. Y llega gente, jóvenes, no veo a los jóvenes en la campaña. En ningún partido político. Las presidencias municipales, en este caso de Dolores Argo, el gobierno del estado, están haciendo campaña política, están guardando la veda. Ya allá, en el terreno, en las comunidades, ¿cómo se sienten las cosas? Lo que nos dice la gente es que les está llegando de los dos lados, tanto del PRI como del PAN. Y del verde ni se diga. O sea, el verde ya es un caso a nivel nacional que es de estudio. También en Dolores Argo están llegando mochilas, boletos de cine, aunque no hay cine. No hay cine, pero están llegando mochilas, playeras, un kit en una mochilita. Y el PAN y el PRI también lo están haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? A mí me dice la gente, es que yo se lo digo para que usted lo denuncie. No, 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 a ver. Hay que ser muy serio. Yo soy muy serio. Yo nunca voy a hacer nada que no pueda comprobar. Entonces, le digo a la gente, a ver. Si ustedes me sostienen esto y lo denuncian, tal cual, no, nosotros no. Entonces, se necesita de los dos, tanto de la gente que acepta el recurso. Pero también hay que empoderar a la gente tampoco. Digo, no sé que en una campaña política no se va a poder, pero es trabajo social a la larga, me imagino. Es trabajo social, en eso sí estoy trabajando. Decirle a la gente, acéptelo, ya está ahí. Porque si han estado amenazados por años, de un día para otro no van a dar nada más. No, ya vea, las amenazas están más fuertes. Yo de verdad estoy sorprendida. La gente sí tiene miedo. La gente sí tiene miedo. Siento yo mucho desconfianza y mucho miedo en la gente. Afortunadamente, hay otro sector de la población que ya está diciendo, ah, tiene que haber un cambio y vamos por el cambio. Yo estoy llamando a la unidad. Los ciudadanos de Dolores Hidalgo nos tenemos que unir. Gane quien gane. Espero que sea yo. Pero si no, nos tenemos que unir y seguir trabajando y hacer este trabajo social que tú dijiste. Mira, no es posible que haya un fraude de una caja, un fraude de una escuela, agiotistas. Me menciono una cosa, que aquí también tuvimos el testimonio directo, un alto índice de enfermedades renales en Dolores Hidalgo, también por encima de estándares del Estado del país, probablemente asociados al tipo de industria que tienen ahí, ¿no? Que es la cerámica. Muy probablemente y nadie ha querido entrar a ese tema también de manera seria. Entonces, andamos haciendo con paliativos. Realmente nadie le quiere entrar a los temas de manera seria, de manera decidida. Y los problemas que ya se detectaron y que estamos tratando de resolverlos, tal parecía que el gobierno tiene el interés de buscarle a una solución, otro sin problemas, otro sin pretextos, ¿no? Como vuelvo a decir, en el caso de la caja Progresa, ¿desde cuándo nos hubieran pagado? Esto de los muchachos de la universidad, si la Universidad de Dolores Hidalgo acepta, le podemos ayudar a resolver esta situación en cinco meses. A partir de que ellos entreguen la currícula de los jóvenes y le paguen a la otra universidad la titulación, los chicos se están titulando en cinco meses. Porque tampoco ellos se han comprometido a decir, a ver jóvenes, espérense, porque aquí está el documento del RBO, que lo tramitamos, que lo hicimos y va a tardar en salir cinco, seis, o un año, o dos años, o tres años. A la gente no se le explica eso. No asume la responsabilidad. Dices, esto es lo que va a pasar y esto es lo que está haciendo. No que le das una indefinición, pues ahí a ver hasta cuándo nos da la gana arreglar un problema. Y entre tantos partidos políticos, nueve candidatos, ¿qué va a pasar en Dolores Hidalgo? Están los tradicionales peleando, los grandes, PRI y PAN, ¿cómo están las cosas? Vinieron las chicas de Morena, muy entusiastas también aquí. Sí, estábamos trabajando bien. Yo veo ahora mucha participación de los partidos más pequeños. Yo me siento en medio porque soy como que la más chica de los grandes y la más grande de los chiquitos, como el Sándwich. Los partidos grandes están cargando con un gran desprestigio, un gran desprestigio. La gente manifiesta que ya no quiere ni PRI, ni PAN, ni verde, ni PRD. Y están tratando de analizar a los chiquitos, pero también obviamente entienden que los chiquitos no tienen grandes posibilidades. Entonces, el voto se va... Primero va a haber un gran abstencionismo. ¿Se lo dice la gente? Sí. Sí, la gente no tiene motivación ni interés de ir a votar. Por eso es que están tan fuertes los partidos grandes en la coapción amenaza del voto. Porque esta elección va a ganarla quien tenga la facilidad de mover su estructura electoral. O que haya realmente una revelación de la gente, una independencia de la gente y vaya a votar de manera libre y directa. ¿Qué es a lo que estarían apostando ustedes? Que es a lo que yo le estoy apostando. A esa gente que ya tiene otra cultura política... ¿Y los logra convencer a los que no quieren ir a votar si logran persuadirlos de que lo intenten? Sí, sí. Yo sí les estoy diciendo que dejen de ser invisibles. Que si quieren políticos diferentes, también ellos tienen que ser ciudadanos diferentes. Que es de dos, ¿no? Es de dos. El pleito es de dos, el amor es de dos y la votación es de dos. El que vota y el que es votado. Entonces yo le estoy diciendo a la gente que tiene que votar, que tiene que hacerse visible para que pueda ser invencible en su voto. Y pueda decir aquí estoy, marcado una tendencia. Esa es una parte de mi campaña que estoy haciendo. Estoy haciendo una campaña mucho de conciencia, de dignidad, de respeto a la gente, de decirles si hay otra opción. Porque cuando me dicen todos son iguales, no permitan, pero no todos son iguales. Yo tengo una preparación, tengo experiencia en la administración pública, tengo experiencia en la política, no soy nueva en esto. Tengo un antecedente honorable, no tengo nada que esconder ni de nada que me sienta yo avergonzada. He hecho siempre las cosas en mi vida de manera correcta, seria. Trato de cumplir siempre con todas mis responsabilidades en tiempo y forma. Y demostrando que se puede hacer política de otra manera, de otra manera, sin tanto gasto, sin tanto tamborazo, sin amenaza, sin compra. Sino con convencimiento y con trabajo. Traigo preparación, traigo trabajo con la sociedad, traigo experiencia y traigo una trayectoria honesta. ¿Los socios de Caja Progresa están trabajando en la campaña? ¿Están ayudando? Sí, sí están muy animados, están muy contentos. Porque dicen, si usted sin puesto pudo hacer cosas, ahora en el puesto podrá hacer más. Y si no, vamos a hacer lo que usted nos enseñó, nos organizamos y la sacamos. Muy bien. O sea que… Pues se va a poner muy interesante esa contienda, ya hemos platicado, bueno, por lo menos con tres de los candidatos. Tú también aquí, la maestra Peña, la que tiene el problema de la universidad también, y estas chicas de Morena. Y ya me interesó mucho lo que pasa en Dolores Hidalgo. Sí, sí va a estar muy interesante. Creo que puede ser novedoso y diferente. Y además, fíjate, somos cuatro mujeres y cinco hombres, entonces ahí la gente está diciendo que quiere una mujer. Quiere una mujer, entonces pues yo digo, aquí estoy. Bueno, oye, Juan Rendón no va a venir, esperamos que venga algún día esto. Si el candidato del PRI, ¿quién es? Miguel Rayas. Miguel Rayas. Miguel Rayas no ha asistido a ninguno de los eventos, yo no lo he podido ver. También es una estrategia que luego hace el PRI, es muy vieja, de guardar al candidato, sobre todo cuando no hay un candidato fuerte. Leyendo que administraron una ventaja. Y luego ya después van a decir, ay, es que trabajó tanto, 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 que al día final va a querer salir con mucho. Esa es una estrategia normal que siempre hacen. Bueno, vamos a verlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y también la información sobre el tema de la Caja Progresa, seguiremos atentos ahí. Sí, sí, sí. Yo continúo aquí en Revista de la Hora. Gracias.